¡Muchachos de la B! ¡Una bombita por San José! Jesús Bermúdez, ten y alienta al equipo, porque también juegas tú. ¡Jugamos todos! Club San José, unidos por una misma pasión. 3-6-5 Con dos sesiones de trabajo, San José se dio entrenamientos para recibir a Aurora por la quinta fecha de la apertura. El equipo está muy comprometido, tuvimos por ahí tiempo para analizar lo que hicimos durante este torneo, así que sacamos conclusiones buenas, de por ahí abocarnos a lo que es lo futbolístico, esperemos estar como estuvimos el año pasado, a un buen nivel. San José no perdió ningún partido desde que Aurora volvió a la profesional. Cuidar los aspectos en la parte defensiva, estar atentos, tomar las marcas, y bueno, seguramente nosotros vamos a ir con mucha gente al arco rival, y estoy seguro que lo vamos a hacer bien, porque hay confianza en el grupo. Entonces Klausen ratifica al mismo equipo que empató con Allwise, Domínguez, Juárez, Edemir, Vazera, Jair, Didi, Obando, Sanguinetti, Ramallo, Saucedo, y el sub-20, Ronaldo en el once. Como te digo, hay muchas cosas positivas y hay cosas negativas, tenemos que corregir, nada más hay que trabajar. Obligados a ganar, concentrados en el partido. Aurora viene levantada, tiene grandes jugadores, buen equipo, siempre se hace fuerte, pero bueno, siempre, como decimos, el próximo rival le tiene que pagar los platos rotos. Además, el conjunto del pueblo no solo llega bien anímicamente tras su importante victoria ante Destroyers en la última fecha, sino va a recuperar a su capitán, Iván Huayuata, que va a ser parte del encuentro ante el conjunto de San José. Aurora irá por su segunda victoria de 2019 cuando visite a San José en el Estadio Jesús Bermúdez Oruro por la quinta fecha del campeonato apertura. Ante la suspensión por expulsión de Caleb Cardoso y las lesiones de Douglas Ferrufino y Amilcar Sánchez, el técnico Marcos Ferrufino diagrama el onceno. Y no es fácil ganar allá, pero bueno, nosotros venimos con confianza, ganando el último partido, dejando el arco en cero, que creo que es fundamental para nosotros. Entonces, bueno, vamos a ir en busca de lo mismo. El equipo del pueblo mantendrá la base que derrotó a Destroyers el sábado con el regreso de Iván Huayuata al onceno titular en el costado derecho. En tanto que Sergio Moruno acompañará a Mario Parrado en la zona de contención para suplir la baja de Amilcar Sánchez. No, tratar de contrarrestar su virtud. Hay gente que uno quiere marcar, pero bueno, eso llegará y cuando llegue hay que estar tranquilo. Y de ese hermano que quiere un nuevo triunfo, viene de derrotar a Royal Parry por tres tantos contra dos con una gran actuación de Lucas Gaullo. Sin embargo, Miguel Portugal no da indicios del equipo que presentará mañana. ¿Cuál es el compromiso de este próximo día? No, bien, bien, muy bien. Con muchas ganas. Sabiendo que el equipo ha encontrado nuevamente su funcionamiento, así que tranquilo y con mucha fe de que vamos a lograr el resultado. ¿Será posible que ya sea de la partida del vamos en este compromiso? ¿Cómo está físicamente el cambio? No, estoy bien, ya estoy bien. El equipo tiene grandes jugadores. El profe tiene un montón de opciones y la que él decida es la que él ve mejor. Obviamente que uno quiere jugar, pero desde el lugar donde nos toque, siempre apoyando a los compañeros y sabiendo que esto es un grupo. ¿Cómo lo ve esto, brother? Bien, viene de ganar. Sabemos que van a venir a buscar un resultado, pero bueno, nosotros estamos con la obligación de ganar y obviamente que vamos a salir con todo para que los tres puntos se queden acá.